El presidente Danilo Medina encabezó la inauguración de 11 escuelas básicas y liceos ubicados en diferentes comunidades de esta provincia de Santiago, integradas por 156 aulas. El ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, afirmó en su discurso que en la región del Cibao serían inauguradas una 109 escuelas. Son más de 1.100 nuevas aulas que el señor presidente de la república va a integrar al sistema educativo en la provincia de Santiago de los Caballeros. La puesta en funcionamiento de esos planteles se produjo en un acto en la Escuela Francisco Arias, localizada en el sector La Otra Banda de aquí, donde asistieron funcionarios civiles y militares. Estamos sumamente agradecidos por haber escogido nuestra comunidad para hacer realidad nuestros sueños. Entre los planteles inaugurados por el presidente Danilo Medina en esta visita a Santiago se encuentran las escuelas Luis María Piter de las Charcas, profesor Juan Bosch y la Salomé Ureña de la Cuesta San José de las Matas, el Liceo Canadá del municipio de Santiago, Fe y Alegría de Hato del Yaque y la Escuela Básica de Palmar Arriba en Villa González. Una hora antes de la inauguración de los planteles escolares, el presidente Medina aprovechó su presencia para presidir la puesta en funcionamiento del proyecto de energía fotovoltaica de Clínica Unión Médica de esta ciudad. Durante las actividades encabezadas por el presidente Danilo Medina, se pudieron observar decenas de personas con cartelones y lanzando consignas en favor de una eventual repostulación del primer mandatario. En Santiago, Luis Domínguez, Super Noticias.